Música Es como puede ser, no más, una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica, sin reparar, en formas tales Que con gambrero, atroqueciendo ahora y aún ayer Te amo, te amo Eternamente te amo Si me faltarás, no voy a morirte Si quieres morir, quiero que sea conmigo Mi soledad se siente acompañada Por eso amas del ser y necesito Romántico, Romántico, eternamente Romántico Música Cuando te vi, sabén, a que me siento Este temor, ya ya me he descubierto Ustedes no van, por siete razones Cabres en pecho, siempre querido y más Te amo, 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 te Me siento derrotado Denunció a él El sol cada mañana Resultó el credo Que me has enseñado Que miro tu cara Y vivo en una ventana Rolanda Rolanda Eternamente Rolanda 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 Eternamente Rolanda 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 Rolanda